qué así hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal yo soy daily qué bueno que estás por acá y hoy vamos a hablar chicas de unas productivos buenos no son productivos son como que accesorio así que están destinado para hacernos la life o sea se la vida mucho más sencilla algunos de ellos pues yo creo que son así como que es súper cool como que me gustaron mucho y otros que bueno ustedes van a ser el juez no yo ustedes me dirán qué tal le pareció si le gustó si no le gustó siempre para ustedes me dirán entonces vamos a comenzar yo pienso que con mi favorito miren chicas miren yo vi esto hay una marca que tiene lo mismo que le voy a enseñar verdad y cuesta casi mente el doble entonces yo había escuchado así como que muchas reseñas súper cool de este atomizador si estamos hablando de un atomizador y yo nunca pensé que iba a estar súper mega emocionada de hablarles de un atomizador pero si lo estoy el hecho es que bueno entonces yo escuché así como que mucha gente wow este atomizador es lo mejor del mundo y yo y qué será entonces me meto a la página me entro me entro sí chicas estoy tratando de hablar bien eso es que me entro a la página y cuando me entro comienzo así como que a indagar wow y qué es lo que tiene este atomizador y encuentro que es un atomizador que se utiliza mucho sobre todos los barberos de aquí o sea que no es nada nuevo entonces en amazon yo conseguí uno muchísimo más barato sin la etiqueta de esta marca claro está que es que lo ha hecho como que más famoso pero al final es el mismo atomizador aquí abajo yo le dejaré el enlace porque no solamente está este que yo conseguí sino también que hay como que así como que otros diseñitos súper cool esto chicas miren miren chicas no se dejen engañar no piensen hay es sólo una botella no esto es la botella el hecho es que trabaja así como que yo no sé si ustedes lo van a ver en cámara pero miren 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 o sea yo nunca me ha tenido un atomizador en todos mis años con el cabello natural que tirar así como que un spray tan perfecto y es que te deja el cabello súper empapado es espectacular vamos a ver si te lo ven díganme si si o si no miren 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 amargo es una chulería y al parecer chicas pues esto se logra porque tiene adentro es como si fuera como una funda plástica como una bolsa entonces según tú vas como que apretando la bolsa se va así como que como que consumiendo y este lo único es que bueno para abrirlo es así entonces miren el mecanismo entonces es por ese mecanismo que el agua sale así chicas la verdad es que miren desde que yo tengo este atomizador mi vida ha cambiado no no en serio en serio si la verdad es que esto es la maravilla de la maravilla yo le voy a dejar aquí el enlace para que ustedes lo chequeen y si lo pueden comprar por amazon o si en su ciudad o país cuando vayan a cualquier beauty supply oa cualquier tienda traten de llevarse una fotito y buscan ese sistema y se van a acordar de mí si alguna de ustedes lo tienen ya ustedes saben aquí abajito los comentarios me dejan saber qué tal le pareció chicas estos son unos guantes de debacores y son unos guantes de microfibra exactamente para lo que ustedes están pensando ya en vez de tener una toalla pues ustedes tienen los guantes y funciona básicamente de la misma manera super mega chévere por varias razones uno por lo mismo porque uno tiene más control porque así como que con las manos dos porque es de microfibra y tres chicas porque ustedes han visto antes que yo cuando viajo me trato de llevar mi toalla de microfibra pues la verdad es que abarca mucho pero con estos guantes pues no necesitamos eso este claro está que se mojan bastante y luego de que tú los usas pues tienes que ponerlo al sol y de vez en cuando también lavarlos porque es una toalla de microfibra lógicamente si tú tienes ya tu toalla de microfibra y tú no andas de aquí para allá y de allá para acá pues tú no necesitas eso pero si no tienes una pues miren esto está chulísimo y además me gusta me encantan así como que la idea es innovadora así cuando tratan de hacernos la vida así como que más light entonces chicas pasamos a estos clips miren estos son de ricky care no crease este vienen en diferentes modelos esto no lo es abierto y esto vienen como una mariposita se supone chicas que esto es esta cosita plástica de ahí hace que cuando tú te lo pones pues no permite que el cabello que la pinza se te marque ya ustedes saben que algunas veces cuando uno se pone pinzas para si se está maquillando o algo en la las pinzas se le marcan en el peinado pues estos están diseñados para que no se marquen yo honestamente chicas mi único problema con él es que pues lógicamente casi mente no me no me agarra mucho el pelo entonces en ese sentido me lo pongo y cuando me estoy maquillando o algo se me van cayendo porque son unas pinzas para gente decente o sea no son para estas greñas entonces se me hace súper cool la idea si les soy franca me gustaría más que fueran pues jumbo verdad en un tamaño grande para nosotros las que tenemos el cabello rizado y que tenemos mucho cabello este porque pues bueno el cabello a mí particularmente no me lo no me lo agarra bien entonces pues bueno aquí está eso por si ustedes tienen menos cabello o el cabello lacio o ondulado o menos rizado pues le va a servir y aquí abajito ya ustedes saben yo le pondré el enlace por si acaso y quieren darle un check it out de esta compañía que se llama cricket me enviaron estos dos regalitos chicas y se lo estoy mostrando porque yo pienso que son súper cool para así ponerlo como en los cómo se le llaman yo le llamo media son calcetines en los stockings de christmas bueno el hecho es que sirven mucho así para rellenar en regalitos entonces son estas cajitas son así como de aluminio y esta tiene una frase muy bonita que dice I got 99 bobby pins but I can't find one lo que se traduce que tengo 99 pinchos y no puedo encontrar ni uno entonces esta cajita está llena de pinchos o pasadores entonces es para que uno lo pueda tener ahí y se me hace muy bonito la cajita y se me hace también muy bonito como para como para poner varios regalitos sobre todo ahora que se acerca las crismas o se hace la navidad y también ellos me enviaron este también que es una cajita y es blanca y dice aquí esto está muy bonito y dice I hope that wherever my hair ties go they're happy that's all that matters y lo que dice es que donde quiera que mis gomitas para el cabello vayan yo espero que estén felices y eso es todo lo que yo necesito y entonces viene adentro con lógicamente muchas gomitas para el cabello entonces me lo encontré así como que bien innovador aparte de que yo no sé ustedes chicas o si lo han notado pero a mí me encanta todo lo que tenga frases no sé como que las frases hacen como que no sé como que yo me sienta más feliz y me pone una sonrisa en la cara por si yo tengo frases así por todas partes entonces y para el final chicuelas he dejado esto esta cajita ya yo la he sacado y se llama o cap shower el sleep spa es un gorrito para el baño para dormir y para el spa y dirán ustedes amargo un gorrito para el baño descubriste que el agua moja sí sí descubrí que el agua moja porque mira mira antes de criticarme con poder darme un dedito para arriba mírame esto miren díganme donde ustedes han visto un gorrito para el baño con este tamaño díganme qué bajón no cabe ahí mírenme esto y este gorrito para el baño para dormir y para el spa está destinado para eso para las personas que tengan el cabello largo personas que tengan mucho cabello es decir nosotras entonces la diferencia también con este bonito no solamente que es súper grande así y se me hace súper bien porque los gorritos sobre todo al día nunca le caben no solamente eso chicas sino que adentro está súper suave entonces ellos dicen que se puede utilizar para bañarse y para dormir y también pues ellos dicen que si tú lo volteas así de adentro para afuera pues como eso está es como térmico entonces si tú lo volteas para adentro pues también tú lo puedes usar para ponerte el tratamiento profundo entonces entra un elástico aquí que tú lo puedes asegurar y ajustar dependiendo de el tamaño de tu greñas y también lo puedes asegurar aquí vamos a ver cómo es que esto funciona miren uy pero qué sexy miren no a mí se me hace lindo no se me hace tan feo entonces si yo tengo mi pajón así y no me lo quiero mojar me voy a bañar o me voy a maquillar o voy para el spa paroles lo asegura para que lógicamente no se te salga nada pero miren si no se va a hacer así como con un facial o algo este rey eso pero nunca se callan entonces uno lo haga así chicas miren y él está súper asegurado y si quieres más seguro donde está el otro bueno en web aquí está uno para que se quede como que ahí el otro talado de riego y se lo pone aquí para que esté como que más seguro y más planito aquí adelante si uno quiere claro está parece como le quedó el ojo es para la que me iban a comenzar a criticar pero bueno y eso pues bueno que ahora para navidad si tú le pones eso en una cajita a cualquier chica del cabello rizado pues la verdad es que ella va a quedar encantada porque son productivos muy prácticos son productivos que todas necesitamos y bueno no son caros tampoco y eso ha sido todo por este vídeo chicas si ustedes tienen cualquier accesorio raro que hayan descubierto por favor compartan los conmigo ya saben que a mí me encanta tratar cosas nuevas y también las otras chicas que no ven por acá si te gustó este vídeo me das estos deditos arriba si quieres ver el vídeo anterior simplemente haz clic aquí si quieres ver más vídeos como éste haz clic aquí y para suscribirte a este canal y que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos haz clic aquí nos vemos en la próxima chao